...hacer cargo hasta que termine la función, hago cargo hasta la mitad, renunciaré, termine el carnaval, que está bien, es lógico, que eso es una estrategia. Bueno, mensaje 85-5602, ¿por qué no coordinan con Rasmussen en un horario que no trabaja? Dice, ¿o acaso ustedes cuando trabajan no atienden llamados o cuestiones no laborales? No busquen pleito, por favor, dice. Bueno, ahí doy un ejemplo, el otro día fue al diario de época a las 8 y media de la noche a llevar una nota que era justamente la continuación.